Este video es auspiciado por MacMovil Recordamos que cumpliendo regulaciones de la autoridad aeronáutica el uso de mascarillas es obligatorio, por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola, hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Plaza Y en el video de hoy vamos a viajar Estamos acá con mi hermana, hola Jazz Estamos en el aeropuerto de Santiago, Arturo Merino Benítez Y vamos camino a Miami Vamos por la ruta Lima Así que nos vamos a demorar un poco Vamos a tener harto para grabar en el aeropuerto Pero bueno, empieza el viaje Todavía no aprendo a ocupar el gimbal Así que, perdón Pero ya no la aprendo a ocupar Así que nada ¿Qué vamos a hacer? Ahí ya está mejorando un poco Bueno, vamos Ah no, pues vamos a... Para allá, para allá, para allá Sí, vamos al tiro, para allá Ya Estábamos saliendo del counter Porque estábamos entregando una maleta Y ya nos vamos Solo con eso Así que... No, pues Nos esperan muchas horas de vuelo, paseo y todo lo demás Y ahora vamos camino a Policía Internacional Así que... No, pues Nos vemos del otro lado Ya Acabamos de pasar Policía Internacional Estamos ok Tenemos nuestro primer sello Desde el viaje Porque van a ser como 3 o 4 Así que... Vamos ahora a entrar A todo lo que es El Dati Free Que creo que está cerrado Por el tema de pandemia Pero... Bueno De a poco Les voy a recordar chicos Que MacMobile Es el mejor servicio técnico De Mac en Chile Cualquier cosa Que le pase a tu equipo Como por ejemplo Un derrame de líquido Que el teclado no funcione Que el trackpad se haya roto La pantalla esté trizada Lo que sea Lo que sea Incluso mantenciones periódicas Como limpieza Y cambio de pasta térmica Pueden encargarse directamente En MacMobile Recuerda también Usar el código ChristianPlaza Para obtener un 10% de descuento En tu presupuesto Ya Estamos acá En la puerta embarque Ahora nos toca esperar Una hora Cuarenta minutos Una hora treinta minutos más Para que salga El vuelo Así que Say hi Bye Bye Chau 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 Hola Ya llegamos a Perú Ahora vamos a tener que estar aquí ¿Cuánto? Cinco horas y media Hasta que llegue el segundo avión que nos lleva a Miami Ya estoy en Perú Estamos oficialmente en Lima Acá estamos en la parte de conexiones internacionales Y en un ratito más sale el vuelo a Miami Así que seguimos con la aventura Y ahora esta cosa es obligatoria en los vuelos internacionales Así que es mascarilla y escudo facial No se puede sacar en ningún lado excepto si vas a comer Música 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 y veremos qué pasa con esta cosa, así que no conozco el mall, no sé dónde queda la tienda, ya me estacioné, pero vamos a ver cómo hacemos para llegar. Me fue mal porque en esa Apple Store no hay Macbook Air M1, así que voy a ver qué es lo que puedo hacer con eso. Vamos a seguir buscando, hola, ya es de noche, seguimos en Orlando, ahora estoy con la Paula, saluda Paula. Hola, y vamos a ir a dónde vamos a ir? A Icon Park, así que una vez que lleguemos sigo grabando esta cosa, esto es solamente para que vean el camino. ¿A dónde vamos ahora Paula? A Universal, a recorrer los pubs y restaurantes, a presentar a los parques. Bien, es el super estacionamiento que está más lleno que la Cresta, pero bueno. Sí, dice que es gratis, ella dijo, no yo, dice que es gratis. Esta parte de todo es gratis para poder pasear, antes de entrar a tu parques. Ya, buen dato. Mucho gusto. Mira. 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 Pensaba etiquetar el lugar, pero ya no es necesario. Estamos claros, ¿cierto? Universal. Ahí está la foto que todos buscan acá. Bueno, acá es video. Hola chicos. Bueno, estoy acá en Lincoln Road. Esta es una calle donde hay muchas tiendas. De hecho, acá, por ejemplo, está Ray-Ban, de las gafas. Más atrás está Sara, Steve Madden, Garmin y un montón de otras. Así que estoy recorriendo por acá. Hay que respetar sí los rojos, esos, porque si no puede haber problema acá. Así que vamos a parar en todos los rojos y todo eso. Más adelante, hacia allá, está Apple de Lincoln Road. Así que vamos a ver qué tal. Es bien grande Lincoln Road, la verdad. Es una calle súper larga. La gente acá viene a hacer compras, viene a comer, a patinar. Se puede hacer de todo acá, hasta teatro. Así que... Hasta ahora todo bien bonito. Me gusta. Y les voy a mostrar un poquito más. De hecho, acá ya se alcanza a ver que tenemos decoración de Navidad. Así que... Está todo bien bonito, la verdad. Todo bien bonito. Es una camineta larga. Me deben faltar todavía como 5 minutos para poder llegar a la tienda. Pero hasta el momento he visto un montón de tiendas, un montón de marcas y muchos restaurantes. De todas formas, toda la gente por lo menos anda con mascarilla y no hay problema con eso, por lo menos. De este lado tengo la tienda Apple de Lincoln Road. Ya recorrido un montón de calles para poder llegar finalmente acá. La verdad es que la tienda es una tienda Apple, es muy bonita. Nosotros, por lo menos en Chile, no tenemos experiencia de este tipo de tienda allá. Así que algo completamente nuevo. Voy a tratar de grabar un poco aquí para que alcancen a apreciar más o menos cómo es todo. Y mañana voy a estar de vuelta para retirar algunos productos. Así que los dejo con eso. Ese es el Apple Store de Lincoln Road. Es una tienda que en este momento está cerrada al público. Solamente está haciendo entregas de compras que se hayan hecho online. De hecho, como pueden ver, ahí más o menos, por ahí, están los módulos de atención. Y la gente solamente puede hacer fila ahí y acá. Hola, chicos. Estoy acá en la municipalidad de South Beach. Estoy haciendo la fila porque me voy a hacer el test de PCR. Ahí atrás están haciendo todas las pruebas. Si es que alguien viaja por acá y se lo quiere hacer, es gratis. Te hacen los dos test. El test es rápido y te hacen el test normal, ya. Te entregan este papelito, hay que escanear el QR, crearte una cuenta y luego de eso te imprimen una orden, que son unos cuantos, seis códigos de barra. Ya con eso puedes hacer la fila para poder hacerte los dos test. Esto, hay harta gente, deben haber unas 200 personas, pero es bastante rápido, no se demoran absolutamente nada. De hecho, lo más probable es que en menos de una hora ya salga de acá. Tengo una lagrimita porque me acabo de hacer el test PCR ahí atrás, para poder viajar tranquilo a Chile. Así que, bueno, sacrificios. Es gratis y se puede hacer en la municipalidad de South Beach. Vamos a ver, que sale el agua está. ¡Qué linda, bueno! ¡Qué linda, bueno! ¡Qué linda, bueno! Igual que con Chile. Yo, pues, la única gente es muy muy descarta! Vale, la bestanata, gente, con facilidad, le llamo a estar allá torto. Meقول es que la lola está con el suerte. Pero esa misma, casi es muy caliente. ¡Qué linda, bueno! De hecho, eso es algo así. Toma, que con Chile, sí. Sí, sí. Pero sí. Vamos allá. Si, nos vemos en la clínica. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, estoy nuevamente en Lincoln Road y acá está Apple, ahí lo pueden ver hay mucho menos gente que ayer cuando vine, ayer estaba llenísimo, de hecho la fila era como de 200 personas más o menos no se veían todos obviamente en la grabación, pero se veían ahora la fila de entrega rápida es eso eso y nada más y la otra fila está casi igual así que la verdad, no vamos a tener muchos problemas para poder recibir el MacBook Pro M1 así que, vamos Bueno, ya estoy en la fila resulta que ahora hicieron fila única, ya no es solamente, ayer estaban separadas porque había tanta gente, que eran dos filas, una para los que estaban con pick-up, que tenían la orden en el teléfono y otra que estaba para los que venían así, de paso ahora hay tan poca gente, que hay solo una fila de hecho hay tres personas antes que yo, y bueno vamos a ir en unos minutos más hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy bien muy bien ¿puedo? ¿puedo? traerlo ahora es un iPhone sí sí en Orlando me dieron un iPod sí sí ¿quieres decir hola a la cámara? sí ok, Paul gracias sí bueno, ya estamos fuera de Apple Lincoln Road y aquí vamos a decir adiós a esta tienda la verdad es que la tienda es enorme es muy bonita pero como pudieron ver se encuentra cerrada para poder eh básicamente recorrer los pasillos probar los productos todo eso es lo que no está disponible pero si quieren si compran por internet y le ponen retiro en tienda no pueden venir a buscar sin problema eh son súper amables de hecho pregunté si acaso podía grabar dentro me dijeron que no había ningún problema le pregunté a la persona de caja si es que quería eh saludar solamente y no ningún problema todos son súper amables acá la verdad así que esa ha sido la experiencia hasta el momento en Miami Beach así que sí, estamos en blanco acá no se cruza la calle con verde se cruza con blanco y cuando parpadea rojo es cuando hay que apurarse jajaja así que bueno ahora me espera otro viaje más ya que tengo que ir a otra parte de Miami y ya pronto nos vemos nuevamente en Chile y 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 bajando del avión en Santiago de Chile vuelo de casi nueve horas llegamos media hora antes de no fueron como ocho horas la verdad llegamos media hora antes de lo de lo de lo presupuestado así que bueno ya acabamos de pasar la aduana sanitaria yo me hice el PCR jajaja yo me hice el PCR en Miami así que como tengo el resultado ok hace menos de 72 horas no estoy obligado a hacer cuarentena pero si viajan tienen o sea si viajan sin PCR van a tener que hacer eh cuarentena de 14 días así que les recomiendo de todas formas que hagan el el examen PCR antes de viajar si viajan a Estados Unidos hay muchos lados donde es gratis generalmente en las municipalidades se puede hacer ese examen gratis así que es un trámite que ojalá puedan hacer listo pasamos ahora policía internacional falta ir a buscar las maletas y la aduana y estamos listos así que nuevamente nos vamos a ver en un ratito listo ya estamos fuera del aeropuerto pasamos a Habana también todo perfecto así que vamos ahora al autito no quieren aparecer en el video digan hola mi papá y mi mamá que me vinieron a buscar al aeropuerto bueno chicos ya estoy en mi oficina nuevamente espero que les haya gustado este video que hayan podido ver más o menos como es toda la cosa allá y espero en mi próximo viaje seguir compartiendo este tipo de experiencia así que si les gustó esta cosita dejen un dedito arriba pueden dejar sus comentarios abajo si no están suscritos suscríbanse y nos vemos en la próxima chau 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 y